Mi hermano ha perdido la vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera. Con celos no cogió, mi presa le lo escuchó, y por eso él no está contigo. Estamos todos queridos con la muerte de mi querido hermano. Dios y dame este dolor, hoy yo sé que yo no tengo que vivir de esa manera en la calle perdido.